Música Estamos acá en Expo Echeverría, en Campo Amar, súper contenta y agradecida porque no solemos tener oportunidades de eso, así, gratuitas con un puesto tan grande. Esto es una posibilidad que uno tiene para que la gente los conozca. Música Estoy contento por toda esta gente que viene, cada día viene más. Es la primera vez que estoy acá, quería ser microemprendedor. El municipio me asistió con los cursos. Música Es la segunda vez que participo de la Expo. Es genial porque es un evento que trae mucha gente. Y bueno, podemos compartir acá nuestra artesanía y que la gente también nos conozca individualmente y en el colectivo también, que es muy importante. Música Música Música